¡Hola Divertifan! Bienvenidos a nuestro canal Divertifes con Francesca y Cristal. Hoy es un video muy especial ya que después de un año entero de ahorrar por fin abriremos nuestras alcancías. Les aconsejamos que ahorrar es muy bueno, ya sea para un fin y bueno pues hoy abriremos nuestras alcancías. Estamos súper emocionadas ya que hoy veremos cuánto dinero hemos podido gastar durante este año que hemos venido ahorrando y según esto veremos qué podemos comprar. Ahora iniciaré yo. No olvídate, no olvídate. Vamos a contar. Chicos miren lo que vamos contando. Mucha plantita ¿eh? Mucha plantita. ¿Veis? Vamos a contar. ¿Veis? Sí. ¿Veis? 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 Miren, chicos, acabamos de apilar las monedas y ahora vamos a contar cuánto es lo que es recaudado. Recaudado. En monedas de 5, 2, 1 sol, 50 céntimos, 20 y 10 centímetros. Y billetes. 20 y 10. Chicos, llegando el contenido final, nos damos con la sorpresa que he recaudado en total 1,034 soles con un 10 céntimos. Estoy súper feliz. Miren. Ahora el turno de Cristalita. Esto es de las propinas y las ganancias de mis emprendimientos. Ahora, Cristalita. Chicos, chicos, llegó la hora. Muy bien, muy bien. ¡Y ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a contar. Mira su cara. ¡Hola, chicos! Ahora contaremos cuánta platita tengo. Chicos, miren, acabo de contar toda la cantidad de dinero Y he recaudado en total 709.30 ¡Sí se puede!